La comprobación fiscal se sustenta en grandes volúmenes de papel con costos de administración muy altos. Surge en México la opción de facturar electrónicamente. México es el segundo país de América en implementar la facturación electrónica. Por sus ventajas, la factura electrónica es adoptada ágilmente. 236 emisores facturan electrónicamente 139.509 operaciones. El SAT autoriza la facturación electrónica a través de un tercero. Inicia el uso obligatorio para algunos sectores de contribuyentes. Por factura electrónica, México recibe del SEAT el Premio a la Innovación de la Administración Tributaria. México es distinguido como líder en el tema de factura electrónica. Facturar electrónicamente se convierte en un deber para todos los contribuyentes. El SAT ofrece la herramienta de facturación gratuita a través de mis cuentas. En abril se detectaron 34 millones de operaciones en la generación de factura electrónica. A mayo, 2.7 millones de emisores facturan 11.8 mil millones de operaciones. Factura electrónica en México es una importante vértebra en la modernidad tributaria en beneficio de los contribuyentes. Gracias por ver el video.